ahora mismo, que estas haciendo en estos momentos? calentando, calentando se es bueno, se es bueno creo que esto usted va a estar participando en la noche de hoy primero de mayo que es lo que usted va a estar participando hoy creación borico es creación borico eso es asi que estas calentando cual es el nombre tuyo? Ema, Guayanilla de lo bueno ah, se es bueno papi tu sabes que tu vas para youtube la Ema ya fue en puerto rico gozando en hormiguero perdón que te esta entrevistando el señor Julio Vigo ok? para que goce zúbala ahi algo para que la gente te escuche no te tape la cara vamos allá oye ponte que tu vas mañana para que tu chiste calle 3 ay bien uy jajaja para gozar y bailar gracias jajaja